¿Qué tal criptomaniáticos? Este es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Estamos de vuelta con Coin2Fish, es uno de los proyectos en los cuales yo estoy metido y la verdad es que estoy contento, las cosas se están dando bastante bien. Eso no fue un temblor, ese fui yo moviendo a la mesa y la verdad es que tenemos un vídeo patrocinado por nuestros amigos de Coin2Fish, así que muchísimas gracias por apoyar al canal y también mostrarles algo nuevo que entró al juego, porque tenemos esta ruleta, tenemos una ruleta ahí para poder ir a apostar un poquito de coralito y a ver si nos sale algo entretenido, así que eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Les voy a mostrar primero de todo dónde voy. Mi estrategia fue la de partir con este raro y con este uncommon. Así comencé en el juego. Lo que empecé a hacer es juntar corales y empecé a comprar otro de estos pescaditos un poco más barato. Tiene una producción de 15 si no me equivoco, la mayoría de estos. Exacto, tienen producción de 15. Así que nada del otro mundo y con eso he seguido agrandando mi granja. Así que la verdad es que no me puedo quejar, me está yendo bastante bien con lo que estoy con el plan inicial. Siempre no se nos olvide de alimentar a los bebelinos. Una de las estrategias que también estoy ocupando, que bueno, me imagino que ustedes la saben, así que no de nada del otro mundo. Pero me preocupo de que la comida, la carne, los panes, los panes y las manzanas vayan para tus peces más importantes, los de mayor rareza. Y el seaweed, la alga, para los chiquititos. Estos chiquititos comen, comen acelga, comen justamente seaweed. Ahí está, les damos plantitas. Con eso ellos son felices y con eso yo también soy feliz, porque no tengo que preocuparme tanto de alimentarlos, porque los que comen más son estos grandes. Tenemos este raro que come 3, tenemos este uncommon que come 2 y por lo general eso a todos los estoy tratando de subir de nivel. Si se dieron cuenta mi raro ya está nivel 3, que salió ahora con ojos rojos y medio peligroso mi compadre. Se transformó en algo azul. No vamos a entrar en detalles que lo que aconteció, pero sí es importante darle un vistazo a todo ese tipo de cosas ya. Mantener alimentados bien a los que están dando mejor producción, subir de nivel. Entonces primero que todo lo que vamos a hacer, tengo un huevito raro, el cual vamos a abrir. Vamos a cruzar los dedos, esperando que nos aparezca algo bonito. A ver si nos me parece algo interesante. Nos salió otro raro, ¿verdad? Si no me equivoco, otro raro. Ahí sí, es que se veía un poco. ¿Ahí tiene croma? No me digas, ¿tiene croma? A ver. La croma te da un... Ah, mira, tiene croma. Mish. Buenísimo, porque la croma te da justamente una bonificación. Si te das cuenta, con el croma te da un 8%. Mira, de hecho es una de las cosas que estaba viendo en la tienda. Cuando me voy de compras, vamos a revisar acá, estoy buscando ese tipo de pescaditos, los que vienen con pescaditos de crustáceos también, que están con justamente con croma, para poder sacarle un valor extra. Este, creo que este era lo que estábamos buscando. Actualmente los más baratos están con 1.600. Ya me voy a tomar mi remedio, no hay ningún problema. Eso no es teléfono recién. Y por aquí no veo ninguno con croma, pero por aquí un poquito más caro, como en 1.800. Creo que había algunos ya con croma. Este no es con croma. Había una de estas con... No sé, son como ostras. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ostras! Ya, estos son nivel 3. No está nada malo. No está nada malo tratar de aprovechar y analizar bien tu economía. Mira, por ejemplo, aquí tenemos pescaditos que ya vienen con croma. Este está con croma 2.500, croma 8. Y este está nivel 1. Bueno, este nivel 1 está bajito. Ya. 8 y 15. Ya, así que mucho ojo. Si estás buscando algo en la tienda, te recomiendo que busques estas criaturitas con croma. A mí me acaba de parecer un raro con croma, que me encanta. Pues está verde, rojo, no sé. Cambia de colombia, compadre. Medio camaleón. Ok, me parece bien. Y tú, compadre, tú te llevas comidita de pancito, como corresponde. Ahí está. Buenardo. Mira. Ok, sigue creciendo la familia. A ver, lo que quería mostrarles es esto. Porque se nos viene la ruleta, papá. De hecho, tiene esta música esto. Por acá creo que hay una opción para que aparezca esta música. ¿Dónde está? Mi computador está falleciendo, chicos. Ya voy a llegar de vuelta a mi estudio y vamos a poder hacer, grabar todos estos videos. Por favor, paciencia. Pero por ahora no quiero perder la oportunidad de poder mantenerlos al tanto de todos los proyectos en los cuales estoy trabajando. ¿Dónde está el musiquismo? No, no es lo que quería hacer. No es lo que quería hacer. Daily Reward. Otra vez falta una hora. Voy para atrás. Ya. Mientras se carga esto, le voy a mostrar aquí el token. Porque el token está aproximadamente en 0.02. 0.021, por ahí. Tuve unas subidas bastante interesantes. Esto fue como el 7, 8, claro, cuando se hizo el cambio en el token. Ya. Y ahora está teniendo como una baja. Pero en realidad no es tanto. O sea, unos decimales. Pero igual, hay que ponerle ojo. Siempre. Siempre poniéndole un ojo a lo que está aconteciendo con los distintos proyectos. Esa es la clave. Bueno, no veo el botoncito de la música acá. Creo que este era el botoncito de la música. Tenemos. Seguimos. Ya. Entonces, ¿cómo es esta ruleta? En esta ruleta tenemos 0.1 por ciento de chance de ganarnos un Axolotlclú. 22 de ganarnos seaweed. Comida 22.2 de pan. Charcoal stick. 7.5. Manzana 22.5. Gil XP. Ok. Eso viene... Nos estamos adelantando, parece, a los hechos. Probablemente que hay algo interesante que se nos viene. También tiene el cambio de color. 0.3. Y tenemos 7.5 chances de sacar una caña de pescar también. Ok. Entonces, ya. Me parece muy bien. Vamos a cerrar esto. Y vamos a jugar, papá. Son 20. 20 corales, ¿verdad? 20 creo que era lo que hay que hacer. A ver que nos sale la primera. Gil XP. Si, güey, compa. Si, güey. ¿Cuánto sale esto? 20, ¿verdad? 20. Demole. Demole. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Muchas gracias a opciones. Y disculpen nuevamente si se ve un poquito... La ruleta se mueve a velocidad normal. En mi computador se ve un poco raro quizá en el OBS cuando estoy grabando. Si, güey, compa. En serio. Oye, pero... Vámonos. Vamos a gastar mil en esta cuestión. Mil vamos a gastar en esta cuestión. A ver si nos sale algo interesante. Eso... No sé lo que es. ¿Qué es eso? Y unas cañas. Ah, deben ser cañas de pescar. Debe ser en Fishing Road. Ya, me da pancito. Ok, no me puedo quejar con pancito. A alguien le gusta el pancito, compa. Un pancito con palta. Ya, me dio hambre. Me dio hambre. Me dio hambre. Creo que lo que estamos buscando es esta cosa rosada que está ahí. Esa cosa rosada que está ahí. Esa como es la clave. Y es súper interesante que agregan este tipo de minijuegos dentro del juego. Recuerden que ya tenemos el de ir a pescar, pero además tenemos esta posibilidad de poder apostar los corales por algún tipo de bonificación. Así que yo lo encuentro súper interesante porque así mantiene el juego ocupando los tokens, en este caso los corralitos, dentro del mismo juego. En lo que es economía le viene así, papá. Le viene súper bien. A ver. No nos está yendo del todo bien. Estoy tratando de ver si ganamos algo interesante. A ver si ganamos algo interesante. Estoy esperando que no me salga más seaweed. Sería interesante salir a esa cosita rosada. ¿Saben qué? Les aseguro, les aseguro que voy a terminar de grabar el seaweed, no me imagino. Voy a terminar de grabar el video y voy a tirar la ruleta y me va a salir esa cuestión. Típico, típico. O sea, ni siquiera me voy a calentar la cabeza. Estamos en 5.000. Yo lo que quiero comprarme es otro pescadito, ojalá raro, porque como tiene muy buena producción, pero déjame, déjame tirar para atrás un segundo. No sé la música. Permiso. A ver para atrás. Go back. Ya, permiso. Déjame primero revisar cómo está lo que es el Fishing Road. Tenemos pancito, tenemos esto. No hay bastante bien con esto. No lo puedo quejar. Ya. Pero quiero ver los precios de los pescaditos, porque yo estoy tratando de comprar un pescadito. Ojalá rareza 4, lo cual es un poco más difícil, ya que los precios deben estar más caros si están 8.000. Y no bajan de. Y la producción que tienen estos es de, si no me equivoco, 56. Ok, no es tan terrible comparado con la rareza 3. Vamos a hacer acá, que está en 5.400. Como uno de los que acabo de sacar. Y este que está con croma. ¿Verdad? Estoy tratando de abrirlo. 5.450 quiere con... No, no me falta. No me da. Creo que me gasté demasiado, demasiados coralitos. Pero creo que voy a comprarme otro de estos. Otro de estos. Esa va a ser la misión. Vamos a tener unas cuantas ruletas más, porque quiero ver si no una vez tenemos suerte. De nuevo, estoy seguro que terminando de grabar el video, nos va a salir el jackpot. Pero quiero ver si tenemos un poquito más de suerte. Ojalá no tanto seaweed. Sé que las posibilidades, las probabilidades que nos aparezca seaweed son extremadamente altas. Pero a ver si nos aparece por lo menos un cambio de color. ¡Oh, que estuvo cerca! Están jugando con mis sentimientos. Están jugando con mis sentimientos. Voy a tomar mi cafecito. Porque se armó, papá. Se armó. Ya, tranquilo. Tranquilo, Janta. Tranquilo, Janta. Ya. El bichito del juego. El bichito del juego. Aquí tiene pinta de que cae. Aquí cae. Aquí. Está. Está ahí. Está ahí. Pero recuerda que tiene 0.1 por ciento de chance de que te salga. Seaweed 22.5. Así que obviamente me sale cada rato. Pero creo que está calentita la cosa. Lo siento. Lo siento. Sinceramente. No me molesta que me aparezcan más de esas cañas de pescar, porque igual la voy a utilizar. Pero estoy a la espera de que me aparezcan. El cambio de color podría ha sido bueno por último. Para darle un vistazo. A ver qué es. De todas formas, con lo que estoy produciendo actualmente no creo que tenga problemas para poder sacar mi próximo pescado. ¡Oh, pero por favor! ¡Anda! ¡Anda! Eso está al ladito. Eso está más al lado. ¿Cómo no me lo dio? Dejen de jugar con mis sentimientos Bueno, eso está mejor Dejen de jugar con mis sentimientos, por favor Coin to fish, hagan algo, aumentemos las probabilidades Quiero seguir apostando y saber si no gana ¿Qué fue eso? ¿Eso fue pescado? ¿O pan? ¿Pescado o pan? Pan Estuvo demasiado cerca Esta es la definitiva Estoy seguro que con esto ya nos llevamos Fijo el pajarraco rosado No me merece En fin, bueno chicos Esto te queda en Janta con un nuevo video De Coin to fish, el juego está andando Bastante bien, que bueno que sigan agregando Minijuegos Bueno, si está metido en el juego, sí que me aconsejo La verdad es que me ha funcionado bastante bien Esto de partir con Producir y comprar Cositas baratas y de esa manera seguir Produciendo corales, a medida que saco corales Cuando sigo comprando otro Y hasta ahora como se dan cuenta Estoy bastante bien Ya tengo 6 pescaditos Este nuevo, bienvenido a la familia Si quieren pongamosle nombre Ustedes elijanlo Y eso sería muy entretenido Si los desarrolladores Nos dejaran cambiar el nombre a los pescaditos Sería genial Así nombraría Cada uno de ustedes O cada uno de estos 6 Con nombre de ustedes Mis seguidores en YouTube Amigos míos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!